Buenas noches a todos Continuamos con la muerte mística que dimos la clase pasada Hoy con una meditación que vamos a dirigir en especial sobre el trabajo de la muerte Como sabíamos y mencionábamos en la clase anterior Quizás una de las cosas que más nos cuesta a todos es justamente reconocernos en aquellas cosas que necesitamos cambiar Y no podemos cambiar aquello que no reconocemos o no hemos descubierto que se necesita cambiar La necesidad del cambio es la necesidad de recuperar lo que siempre hemos sido Y que en algún momento hemos perdido un poco el rumbo Al final de cuentas la Gnosis es justamente esto Reencontrarse cada uno dentro de sí A su ser, a su Padre interno, su Cristo íntimo Entonces vamos a apagar las luces y nos preparamos para la meditación Bien, entonces buscaremos ponernos todos en una posición lo más cómoda posible Dentro de nuestras posibilidades Y también despejar lo que habíamos mencionado en la clase Despejar toda distracción Serenar la mente, emociones, sentimientos Quizás esa es la parte a veces más A veces difícil Porque estamos acostumbrados a la acción y a la actividad Y ahora debemos pasar a la pasividad La pasividad de la personalidad Y a la acción del ser Vamos a relajarnos, inhalando profundamente 1 Exhalando 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 6 7 7 8 9 9 11 11 7 7 7 5 8 8 10 10 10 11 11 12 12 12 11 12 12 13 13 15 15 16 Gracias. 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 Subiendo toda emoción negativa, todo sentimiento negativo queda disuelto. Continuamos. Pañethe. Sañ. 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 постоio. Sañ. Tsa. 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 Imaginamos toda esta energía que ahora nos expande por todo nuestro cuerpo, relajando no solamente el cuerpo físico, sino las emociones. Y ahora pasamos a relajar la mente. Buscamos esa serenidad, esa quietud de la mente necesaria para encontrar la paz interior. Encontrar la verdad encerrada entre el mismo defecto que queremos meditar, sobre el que vayamos a trabajar. Realizaremos el mantra VU para relajar a la mente, entrar en paz interior, serenidad, equitud. VU. 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 Aum. 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 Amén. 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 Vamos serenando a la mente. Debe fluir todo pensamiento y disolverse por sí mismo. No hay que reprimir a la mente, hay que simplemente relajarla. Si llega un pensamiento lo dejamos pasar. No reprimiéndolo, sino disolviéndolo. No prestándole atención, no identificándonos con el pensamiento. Vamos aquietando cada vez más y más a la mente. Aunque quiera reaccionar la dejamos pasiva. Pasiva. Usemos la voluntad y la imaginación. Y veamos un mar de aguas tranquilas. Como un océano donde la mente descansa. No hay preocupaciones, no hay ideas. No hay recuerdos, ni reproches, ni preocupaciones. Cada vez nos introducimos más en nosotros mismos. Y suplicamos la ayuda a nuestra Divina Madre. Para que nos ayude en esta práctica. En esta meditación. Mente serena, corazón tranquilo. Cuerpo. Cuerpo. Relajado. Y así en este estado interior de paz y serenidad. Vamos a meditar en una retrospección al día de hoy o estos días pasados. Y descubrir que defecto o defectos con mayor intensidad nos han estado atormentados. Atormentando. Haciendo sufrir. Haciendo sufrir. En nuestro recuerdo retrospectivo. Desde este momento al inicio del día de hoy. Vamos recordando aquellas cosas que hicimos. Como hablamos. Si tuvimos algún altercado o alguna manifestación egoica del defecto que sea. La detectamos. La detectamos. Y la vamos meditando. Haciendo sufrir. Haciendo. La detectamos. 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 Gracias. 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 En esta reflexión vamos descubriendo el efecto en concreto con el que queremos trabajar en base a que lo hemos descubierto en nuestra retrospección meditación. Gracias. 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 Vamos a ver al defecto si lo hemos visto, descubierto. ¿Con qué otros defectos se puede o se asocia? A lo mejor si fue la lujuria, por ahí salió un yo mirón. Un deseo de vanidad. Si fue la ira, quizás hirieron nuestro amor propio. Así los egos se asocian entre sí. O el orgullo asociado muchas veces a complejos de inferioridad, complejos de superioridad. O la envidia asociada muchas veces a la competencia y al mismo orgullo. O la pereza. Muy hechas veces asociada a la autoconsideración y al egoísmo. Porque solo pensamos en nosotros. La gula, esas ansias de comer, a veces por nerviosismo o por estrés o para olvidar problemas. Se asocia muchas veces también la gula con la pereza y la lujuria. Estudiemos el defecto que estamos meditando. ¿Con qué otros defectos se ha asociado? Y supliquemos a nuestra madre divina que nos ayude a comprender en todos los niveles de la mente al defecto. Y que a través de la comprensión lo podamos desintegrar, eliminar de nuestro interior. Amén. 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 Gracias. Gracias. Comprendamos también, como en una balanza puesta ante la ley, qué es lo que supuestamente el ego nos da y comprendamos aquello también que nos quita. Si todavía para nosotros hay demasiadas justificaciones, si todavía el ego pesa más en la balanza que el daño y el perjuicio que nos hace, no vamos a lograrlo eliminar. Ahora sí nos damos cuenta del daño que nos hace. Y el daño que hace a otros, podremos pasar a la eliminación del defecto. Y para ello necesitamos comprender cuál es su naturaleza, ese engaño, esa falacia del ego que engaña nuestros sentidos, nuestra mente y nuestras emociones para podernos robar la energía vital. Y así robar nuestra conciencia. Y cada día nos sumerge más en esa infraconciencia. Conciencia. Gracias. 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 los infiernos y no arrastre a nuestra conciencia al olvido y a la desesperación, sea él condenado y muerto desde los más oscuros y profundos recovecos de nuestra psiquis lo vamos a sacar por siempre de nuestro interior, no tiene realidad, no puede vivir más en nosotros y con profundo dolor y arrepentimiento suplicamos a nuestra Madre Divina que con su espada flamígera de fuego pueda eliminar este defecto, este demonio tentador que a través de la mente y de las emociones toma el control de nuestro cuerpo, sentimientos y acciones ya nunca más con el mantra Nkrim imaginaremos cómo es decapitado este defecto y reducido a cenizas atravesando su corazón desintegrando su forma engañosa que muera que muera que muera que muera Cris, que muera, Cris, Cris. Cris, 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 Cris. Cris, Cris, Cris. Cris, Cris. 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 Gracias. Gracias. Y le damos gracias infinitas por esta ayuda recibida. Y poco a poco vamos regresando a nuestro cuerpo físico. Y dando gracias podemos nuevamente regresar y abrir nuestros ojos. Finalizamos la meditación. Gracias.